Resulta y resalta, perra, güey, voy a subir como pinches seis videos de tema chocas, güey, pero es que es lo que está ahorita, güey. Y resulta y resalta que con todo lo del chocas, en cierto punto, pues se demostró que con su cuenta secundaria de la Katy, ahora entiendes mi insistencia con el clip, es que ese clip es oro, o sea, es maravilloso. ¿Lo tengo todavía a la mano? Ya lo elimine, ¿verdad? No, 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 aquí está, aquí está. Lo voy a poner al final de este extracto, aunque no tenga nada que ver, pero es que el clip del final va a ser oro, créanme. Pero bueno, dentro de las cosas que hizo chocas con su cuenta secundaria de Katy, una de sus tantas multicuentos, puso un comentario, güey, en una foto de Ari, en el que le ponía algo así como lindas gomas, con otras palabras, ¿no? Pero básicamente le dijo, qué buenas tetas, güey, o sea, básicamente, ¿no? O sea, llevándolo así a lo coloquial. Y me dijeron, güey, que... Lolas, así, lindas lolas chiqui, esa madre, muchísimas, ¿no? ¿Se acuerdan de todo, cabrones, eh? Para el pinche chisme. A ver, ¿cinco por cinco? ¿Eh? ¿Cuántos gases nobles hay en la tabla periódica? A ver, ¿eh? ¿Cuál es la capital de Tangamandapio? A ver, sí es cierto que para eso sí, ¿no? ¿Verdad, cabrones? ¿Eh? A ver, espérenme un poquito, ¿eh? Listo. Llegó paquete. Un brazo nuevo para el micro porque ya se está cayendo esta chingadera. Bueno, el punto. O sea, para el pinche chisme sí están bien cabrones. Pero, ah, para la escuela, ¿eh? ¿Qué viejo, profe? Hay un chingo de tabla y su puta madre. Ay, qué difícil es ser alumno. Pinches huevones, güey. No fuera para el chisme, cabrones, porque ahí sí están para la... Ahí sí están al tiro. SeaWolf1716, muchísimas gracias por esa subcomprime. Thank you so much. Gracias por quitarle ese dinero a Jeff Bezos y entregárselo al Tartaja. Lo aprecio un montonazo, hermano. Gracias por ayudarme. Pero bueno, resulta y resalta que Ari, pues, habló sobre el tema, güey. Así que vamos a ver qué rollo con la papurita, güey. Voy a poner pausa de las alertas porque sí quiero hablar un poquitín. Only you, gracias por los tres meses. Espero que te la pases muy bien. O sea, es que todo el tema está muy raro. Hoy ha sido mucho salseíto. Un chingo de salseíto. Solo sé que mucha gente está de que molesta por algún tuit que me pusieron a mí. Yo también estoy muy sacada de onda. Es raro. Es muy raro. No sé ni qué pensar, la verdad. Hablando del tema de... David, muchísimas gracias por esos 13 bits. Lo aprecio un montonazo, ¿eh? Chocas, pues, ya se supo ayer. Bueno, supongo que ya todo el mundo tendrá el contexto. Si no tienes el contexto, no tengo necesidad. ¿Te la comes sin pretexto? Ok, ya, perdón. Muy random todo. Muy, muy random todo. No sabría decirles qué opino en realidad porque estoy como muy entre dos sopas. Que es como mi parte buena y mi parte mala. Sí. O sea, como que mi parte tal vez un poco más cruzada. Uy, vamos a aprovechar que Ari está en modo diabla, güey. Y la capital de Tangamandapio es Santiago. Eso, pinche Arnold. Yo no sabía, güey. Vale, verga. Y mi parte, que es la que es la mayoría, que es como mi corazón de pollo. ¿Cómo es la cosa? No sé. O sea, al principio, cuando solo leí los tuits estos de Chocas defendiendo a Chocas. Sí dije como, bueno, o sea, no lo justifico para nada. Está mal, es horrible lo que hizo. Eso tiene que aclararlo. Pero pensé, de tanta mierda que nos tiran, yo siento que llega un punto en el que explotamos y de alguna manera nosotros también como que queremos sacar lo que sentimos. No fue la manera correcta la que lo hizo, definitivamente. Pero también es que muchas veces nosotros queremos hablar o decir cosas y por ser figuras públicas, nosotros somos súper canceladísimos. O sea, si lo dice Pepito Grillo, el mismo comentario que lo dice Ari Gameplays, o sea, cualquier persona que esté en redes sociales, ya a nosotros se nos cancela y no tenemos el derecho de quejarnos ni decirnos nada. Eso, güey, se me ha estado olvidando decirlo en todos los extractos. Eso, güey, es privar a la persona, no solo al streaming, ya a la persona, güey, de su libertad de expresión. Porque podrán decir, ay, no, pues que Pepito Grillo no tiene repercusión y que no sé qué y la chingada. Ya, pero él está utilizando su libertad de expresión para venir a insultarme, para venir a mentarme a la madre, o a Ari, o a Juan, o a quien sea. Y así como él tiene su pinche libertad de expresión para venir a mentarnos la madre, nosotros también tenemos nuestra libertad de expresión para mentarle a la madre. Aunque tengamos repercusión, ellos son putero más que yo, por ejemplo, ¿no? Pero aunque tengamos repercusión, nosotros también tenemos nuestro derecho a libertad de expresión. Y si este puto vino y me insultó, pues también se va a ir insultado, ¿sabes? Que se normalice eso, por favor. Que este pinche mensaje se esparza. Que se normalice que el streamer pueda contestar, güey. Entonces ahí sí dije, bueno, en parte entiendo, entiendo su frustración y que llegue a ese punto. No está bien, o sea, definitivamente no está bien. Y me quedé en eso. Y luego en la noche no podía dormir porque estaba pensando, estaba pensando, pobrecito, que neta. O sea, está mal, ¿saben? O sea, no quiero que piensen que por mi comentario está bien. Solo quiero como aclarar que este punto es de yo pensándolo con mi corazón de pollo, dando a entender que yo soy la persona que saluda a las botargas en la calle y así a las de Dr. Simi, porque me da mucha pena de que nadie los salude y no les hagan caso. Entonces esto lo aclaro en el punto de mi corazón de pollo. Literalmente la noche no podía dormir, estaba dándome vueltas en la cama pensando, madres, o sea, qué difícil estar ahorita en este momento chocas. O sea, no me lo quiero ni siquiera imaginar la situación que está pasando porque lo veía como... ¿Creen que chocas sea bully? Es que lo negó más temprano. Lo que hace el chocas no es bullying, ¿eh? Eso no es bullying. Como alguien que vivió y que hizo bullying, yo te digo y te confirmo, lo que el chocas hace no es bullying. Pero ni en pedo, ni mínimamente, ni nada. Lo que hace el chocas es simplemente contestar y ya está, ¿sabes? Lo que hace el chocas es contestarle a randoms en internet de una manera exagerada, de una manera mal, pero eso no es bullying ni en pedo. Es como si alguien encontrara tu diario y leyera como que todas tus cosas más íntimas y como que tus pensamientos más íntimos. Entonces solo podía pensar, verga, no me quiero imaginar el infierno que ha de estar teniendo en su cabeza. Obviamente es algo que no está bien, o sea, siento que esto es de... Necesitas buscar ayuda lo más pronto posible. Porque neta, siento que está como muy... Muy cancelable o como que la gente ve mal o que eres un loco de mierda si vas a terapia y así. En realidad es que todo mundo la necesita. Yo pienso que debería de ser algo a lo cual todo mundo podría tener acceso. Odín Dupeirón ya lo dijo y no me voy a cansar de repetírselos, cabrón. Canasta básica, leche, huevos, terapia. Muchos huevos para ir a terapia, pero es necesario, güey. Y además bien tener acceso porque lo que es la estabilidad emocional, lo que tienes en tu cabeza es todo un tema. O sea, en verdad que cada cabeza es un mundo. Jamás en el mundo me puse a... O sea, jamás en el mundo creí que esto llegara a pasar. Y menos a un youtuber streamer, o sea, lo veía algo lejos, completamente lejos. Al diquilador y Golden... La puta madre, Golden Anubia, bienvenidos. Que algo de este calibre pudiera pasar porque lo veo algo loquísimo. O sea, incluso pensaba, es que esto siento que no es cierto. O sea, no sé. Pero bueno, ya está comprobado que sí fue así. Hay comentarios que digo, ok, tipo, entiendo. Pero hay otros que completamente no apruebo y repugnan. Y es raro. Como, o sea, no veo si estás roleando de alguna mujer como que defendiendo a Chocas. No veo la necesidad de que vengas a decirme buenas lolas. Me incomoda en algún momento, sí. Porque es alguien que conozco en persona. Es alguien a la que yo le tengo mucho respeto. Y... Y es curioso. O sea, saber que alguien... Que tal vez pueda volver a llegar a ver en algún punto de mi vida. Que seguramente va a ser así por eventos y todo. Y llegar a pensar como... Bueno, no sé cómo saludarte. Porque en realidad lo que piensas en lo más íntimo de tu cabeza es... Buenas lolas, chiquis. Y... No sé cómo... Es que, ja, o sea, imagi... Pónganse en la situación, güey. O sea, imaginen que ustedes son Ari, güey. Y que un cabrón que... Pues conociste en internet. Que es un güey que respetas. Y que haciéndose pasar por otra persona en otra cuenta te diga... Buenas tetas. Y después descubras que esa cuenta era ese güey. Y es como... Oh. Ok. Está raro. Está turbio, güey. Está turbio. Tomarlo. O sea... Intento como que llevármelo como lo... Lo gracioso de los memes que está saliendo. Y no gancharme con esto. Pero... No quiero juzgar a la gente. Porque no soy nadie para juzgar. O sea, yo soy la primera también. Nadie somos nadie para andar juzgando, güey. Y en especial en una cuestión así. Sí, podremos decir efectivamente, Simón. Lo que hizo el Chocas está mal. Sí, estuvo mal. Pero andar juzgando eso ya, ¿no? Es que es lo que les digo, güey. Este tema necesita... Que metamos mucha empatía, güey. Que le metamos mucha, mucha empatía. Porque no sabemos lo que vive el Chocas. Lo que le dicen al Chocas. Es algo muy cabrón que necesita análisis profundo y tomarse con seriedad. Que cuando alguien ya me tiene bien reventada yo contestar en Twitter. O sea, no puedo ir de moralista diciendo... Ay... O sea, estuvo bien que lo haga. ¿Por qué no? No estuvo bien. Está muy mal. Pienso que llegar a ese punto de rebajarte tan así... Para empezar, no tengo cabeza de eso. O sea, yo cuando termino stream, lo que más anhelo es leer a la gente que me pone los mensajes de agradecimiento de cuando termino. Y quedarme como... Ok, a la gente le gustó el directo. Ya, estoy feliz. Ya puedo cerrar Twitter, Instagram y Twitch. Y dedicarme a estar con mi marido. Ver películas, ver Encanto 101 mil veces. Y poner mejor Clash Royale. No me vería en ningún momento... Estando yo buscando más mierda mía. Sé que hay mucha gente que lo hace así porque es lo común, supongo. Hay muchos streamers, wey. O muchas personas, muchos creadores de contenido que buscan su nombre, wey. Yo jamás he hecho eso, wey. Jamás. No sé, se me hace un sinsentido. O sea, ¿qué me importa lo que diga un cabrón en internet, wey? O sea, ¿qué me importa que haya pinches canales de 100, 200, 2000, 3000, 4000 suscriptores... Hablando de mí o haciéndome videos. Me vale madre, wey. Oh, es que... Criticándome o diciendo que aquí soy hipócrita o allá soy hipócrita. O que aquí me equivoqué. O la vez, wey, pues... Pues me equivoqué y ya está. Vale, verga, wey. O sea, si a mí no me importa. Como, ¿por qué a ti te importa, wey? Aparte que no soy nadie en internet, wey. Es como que qué chingado. Yo por eso no... Yo cuando me entero de cosas así de que, ah, fulanito te hizo un video. O fulanito te puso un tuit. O fulanito anda diciendo tal cosa. Es porque gente de... Joan Plana es un ejemplo. Es porque gente del fandom viene y me dice, oye, mira esto. Pero yo de enterarme jamás en la puta vida, wey. O sea, que a mí qué chingados me importa lo que un pinche random opine de mí. Muchas veces ni me importa lo que opina mi familia, wey. Y es mi familia que me debería importarme un putero. Y muchas veces la opinión de ellos. Me vale madre, wey. Ahora imagínate lo que opina un pendejete, wey, de internet. ¿Qué hace tu madre, wey? El estar buscando qué opina la gente de ti. Pero yo siento que ya ahorita en el punto en el que estamos. Si a mí me llegan a tirar un chorral de mierda. Que no soy tan famosa como chocas. Imagínense la mierda que le va a llegar a él. O sea, entre buenos comentarios y malos comentarios. Pienso que lo más sano es simplemente dejarlo ir, no agancharse en esos comentarios. Porque no creo que una persona que venga a comentarte, mierda, eres una puta, te odio, ojalá te mueras. Te desea algo bueno. O sea, en realidad es una persona a la cual no le importas. Y no le importa tu estabilidad emocional. Entonces, ¿por qué darle como que esa oportunidad de joderte a una persona que realmente quiera hacerlo? Es raro, es muy raro. O sea, siento que es algo irreal. Pero bueno, pasó, tocó. Alguien le tuvo que haber pasado. En este caso, Fachocas. Yo ahorita estaba viendo su stream cuando prendió. Ya apagó. Estaba como dando sus razones y eso. Y pues lo importante de esto es que supo reconocer que estuvo mal. Porque sí, fue algo muy cagado. O sea, una cagadota, una embarradota. Y que dijo que iba a buscar ayuda. O sea, que va a tomarse días para hablarlo con familia, para hablarlo con gente. Y eso es algo muy importante que yo quiero sacar a relucir. Que en verdad tienes que rodearte de gente que te haga mejor persona. Y que no te termine de dañar el cerebro. Yo creo que el claro ejemplo es con todas las personas que yo he tenido problemas anteriormente. Siento que literal es como un grupo de haters de Harry Gameplays. Sí. Como que todo ese grupo de gente que se junta son personas que me tiran. Y a día de hoy, yo creo que hace incluso dos semanas, seguí leyendo tweets todavía de gente alrededor de esas personas que me siguen tirando. Y pienso, madres, o sea, neta tienes que estar muy intoxicado. Uno, de tu cerebro. Y dos, que yo creo que es todavía más fuerte, que es de tu corazoncito. Para tener la necesidad de seguir como que hablando mal de una persona y estar siguiendo tirando mierda. Y haciendo más grande y poniéndole leña en fuego a un odio que ya no tendría que estar pasando. Y eso es algo que yo me he dado cuenta muchas, muchas veces. Por lo mismo de estas personas. O sea, hace dos semanas me pasaron un tweet como de alguien tirándome hate. Y, oh, sorpresa. O sorpresa. Comillas, comillas. O sea, no era nada sorpresa porque siempre pasa. Siempre es lo mismo que ese grupo de personas todavía sigue como que muy pendiente de lo que hago, etc. Y... ¿Windy? ¿Maybe? Y digo, madres, o sea, si yo tuviera ese tipo de amistades o esa familia que siguiera intoxicándome, siento que yo seguiría igual de perdida como esa gente. Y lo único que puedo agradecer es que, neta, gracias a la gente de mi alrededor por ser tan centrada, ponerme siempre los pies en la tierra y hacerme saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, como consejo para ustedes o para cualquier streamer o cualquier persona, porque literal es un consejo en general, que siento que a cualquier persona le podría venir bien, es el, neta, deja de intoxicar tu alma, deja de estar buscando con qué enojarte, con qué fastidiar. O sea, no nos suma nada. En realidad es que no nos suma nada. Más bien hay que buscar gente que nos sume, que nos haga sentir mejor persona. Si tienes un amigo que siempre se la pasa toxiqueando a alguien, dile que pare, que no tiene sentido, que mejor se ponga a hacer algo de provecho, saque las cosas buenas. Siento que hay personas que, neta, pierden mucho tiempo como haciendo algo malo, que podrían dedicarlo en algo en lo que son buenos, pero no se quieren dar cuenta. Yo pienso que sé que es caro, sé que tratarse es caro. Pero sí, no sé, si eres una persona a la cual le gusta ir de peda todos los fines de semana, que dices, oye, este fin de semana voy a ir al antro, pero sabes que tienes problemas mentales o que no estás bien, o sea, estable emocionalmente, yo te diría, oye, por una semana no vayas de peda, guardate ese dinero, pero ahorratelo y ve por ti, o sea, ve por ti en sumarte a ti mismo, en mejorar. Y en caso de que no puedas, que incluso porque ni a la peda vas, porque ni para eso te alcanza, siempre están tus amigos, siempre está tu familia, siempre están tus papás, siempre están tus hermanos, siempre está algún primo, o sea, no... Lo ideal sería el psicólogo, pero si no puedes, pues trabaja con lo que tienes, güey, y esfuérzate, y les digo, si tiene que haber algún amigo, güey, alguien tiene que estar ahí, güey, no puedes estar tan solo, y si estás tan solo, entonces deberías ya de empezar a buscar ayuda ya más heavy, güey. Pero eso ya son situaciones muy, muy específicas, güey. Y bueno, como aquí ya se está poniendo un poquito sensible el tema, vamos a pasar página, y resulta y resalta que el marido de Ari Gameplays, el novio de Ari Gameplays, también habló sobre lo del tema del Chocas, güey. De todo lo de Willy, iba a decir Willy Stacks, Willy Grefg y toda esta gente. Pues nada, a ver, vamos a empezar por el primer punto. Decir que lo que Chocas hizo está mal, yo pienso que en este punto ya es algo muy obvio, ¿sí? Yo no voy a venir acá a decir lo que hizo Chocas está mal, porque ya todos lo sabemos, está mal. Pero creo que, creo y me gustaría que lo que más repercusión deba tener, y aquí cito al señor Ibai Llanos, que dijo textualmente, terminando de hablar, qué importante es cuidar la cabeza. Y yo tengo el meme este de vayan a terapia, de no sé qué estoy, lo otro, pero en verdad, dejémoslo de ver con un meme que ellos... Verga, me salí de con la Ari, güey, este güey también empieza con lo mismo, chinga, mamá, ya, ya, ya está, ya está. No, no es cierto, sí, güey, háganles caso, güey. Neta, o sea, la salud mental es muy importante, güey, es bien pinche importante. Sé que puede ser gracioso en algún punto, pero qué importante es cuidar la cabeza. Y aquí a un Ibai le lanzo un por dos, un por tres, un por cuatro y un por cinco. Es muy importante cuidar lo que está acá. Es muy importante rodearte de un espacio sano para ti, de un espacio sano para quienes te rodean, y vivir de una manera normal. Yo no puedo opinar mucho de la vida de Chocas. Yo a Chocas lo conozco y lo conozco por encima. Y lo que he conocido de él, también aquí puedo volver a decir que pienso lo mismo que Ibai, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Hay momentos en los que digo, estuvo cagado esto, hay momentos en los que digo, esto estuvo desubicado. ¿Sí? Yo lo conocí en persona. Y les puedo decir que en persona es un tipo encantador. Eso no quita que uno nunca conoce por completo a las personas. Y no sabe lo que esas personas viven. Yo no puedo opinar mucho de la vida de Chocas, porque no sé cómo vive él. Yo puedo opinar lo que veo a través de la pantalla. Que es una persona de 30 años, o de ese más o menos de esa cantidad de años, que se levanta a prender directo 12 horas al día, para terminar en la madrugada, probablemente irse a descansar un rato, y luego ponerse a contestar mensajes, ponerse a contestar mensajes de odio, para luego prender otras 12 horas de directo. Yo les puedo decir, amigos, que no es sano. O sea, yo viéndolo desde afuera, puedo decir, no es sano. Y no es algo que pienso ahorita. Deja tú. No es ni aburrido. Digo, no es ni divertido, güey. O sea, güey, que pinche... ¿Cómo te llena eso en la vida, güey? O sea, que... Tantas pinches series coreanas buenas que hay. Tanta pinche serie... Tanta novela turca buena que hay. Tanta pinche película que está saliendo ahorita del multiverso, y del malververso, y del alcaponverso, y todos los pinches versos que hay, güey. O sea, tantos cómics, tantos mangas, tantos animes, tanta música, tantos deportes. Hay un puta madral de cosas que hacer, güey. Y decide mejor gastar su tiempo, güey, en contestarle a haters, güey. Cabrón. Estuviste doce putas horas, güey, dándole al... Al manubrio de decir... Ya tengo hambre, güey. Estuviste doce putas horas dándole al pinche directo, güey. Apaga esa madre. Ponte unas pantuflas mamalonas. Ponte una pijama chingón. O quítate la pijama que traes. Quédate en calzones, güey. Prende la tele. Pon el ventilador. Separa las patas para que te entre así lo rico, sabroso, güey. Y ponte a ver algo, güey. Les digo, ahorita yo estoy con una pinche obsesión con las series coreanas, güey. Llevo como cuatro, güey. Ahorita estoy viendo una pinche comedia romántica. En mi pinche vida yo hubiera pensado que iba a estar viendo una comedia romántica coreana, güey. El amor es como el cha-cha-cha. Se las recomiendo. Pinches episodios de una hora y media. Y con su puta madre cada capítulo es una película. Pero está buenísima la serie, güey. La serie es chistosa y está muy entretenida, güey. Y el doblaje no está mal. Pero volviendo al chocas. Güey, o sea, tantas cosas divertidas que hay que hacer, cabrón. Para distraerse, expandir la mente, leer, cabrón. O sea, cuántos pinches libros no hay en la existencia. O sea, yo tengo... A mí no me caben los libros en la repisa. Voy a hacer un cagadero con el setup. Pero bueno, a mí en la pinche repisa no me caben los libros. Ok, no voy a hacer un cagadero. Mejor así lo dejo. Pero no me caben, güey. O sea, entre los mangas, entre los libros. Tengo que meter otros libros en cajas de Amazon. Porque no entran, güey. Y porque leer es muy rico, güey. Es a toda madre. Y en lugar de eso, güey. Prefiere ponerse a contestar a hate. Es como que, güey. Bloquealos. Siléncialos. Mándalos a chingar a su madre. No ganas nada, güey. Que Simón, que sacas lo que traes dentro. Pues hazte una paja. Sal a correr. Levanta fierros. Con eso me refiero a que se ponga a hacer ejercicio. Y uno que vaya y... ¡Eh! ¡Eh, qué pedo! ¡Hola, joven! ¿Cómo estás? ¡Eh, güey! O sea, no. No me refiero a ese tipo de levantar fierros. Sino, o sea, que se ponga a hacer ejercicio, güey. Que salga a correr. Que se haga una paja. Que... Contrate una puta, güey. O sea, cualquier cosa, güey. O sea, cualquier otra cosa. Sería mejor que esa madre. Es algo que pienso desde que he visto. La manera de trabajar de chocas. No tener un círculo social. No salir de casa. No cuidar esta parte de aquí. Puede ser muy dañino. No tiene idea. Muy cabrón. Mucho. Yo ayer le escribí a chocas. Y yo más que escribir... Exacto. Eso, güey. Tanto pinche video. No porque hay, güey. La cantidad de... ¿Cómo se llaman estas nomas? De categorías. Y de páginas. Y de estilos. Y de idiomas, güey. O sea, es que hay de todo, güey. O sea, nomás hay un chingo de cosas que hacer en el mundo. Y decides contestarle a randoms de internet, güey. Neta. Hay que cuidar mucho acá arriba, güey. Irle para cualquier cosa. Le quise pasar un consejo que a mí me ha servido mucho. Y se los comparto a todos ustedes porque siento que les puede servir muchísimo. Compro una mejor... No, no es cierto. Primero voy para creadores de contenido. Que ojalá alguno me esté viendo. Pero le quiero decir... No sabes lo tranquilo que se vive en el momento en que dejas de responder malos comentarios. Yo... Eso... Yo eso lo hago desde el principio, güey. Yo eso lo hago desde el principio, güey. O sea... Es lo que les digo. O sea, yo los 3, 4 haters que he tenido... Silenciar. Y... Oh, me quedo tan a gusto, güey. Me quedo tan a gusto. Porque no les das la satisfacción del bloqueado. Y ni se enteran que están silenciados. Ellos piensan que te siguen tirando mía. Y sí, te están tirando. Pero tú no te enteras, güey. Eres tan feliz, güey. Yo apago directo, güey. Y me pierdo, güey. Hago como que estoy en Twitter. Y ajaja. Al rato le subo extractos. O sea, la verga. Estoy viendo el amor. Es como el cha-cha-cha. O estoy viendo pinche... Estamos muertos. O los Juegos del Calamar. O... O My Name. O viendo pinche Hunter X Hunter. O Jajimeno Hippo. O leyendo un pinche manga. O haciéndome una paja. Cualquier mamada, güey. Estoy haciendo otras cosas, güey. Me desconecto bien, cabrón, güey. Yo no sé si esto me vaya a funcionar bien como streamer, güey. Desconectarme tanto de redes sociales. Pero yo apago directo y me desaparezco, güey. Como yo ya acabé. Con permiso. Ya más al rato. Vemos qué pedo. Literalmente se pierden. Es que... Ajá. No reviso nada, güey. No reviso nada. No pongo el teléfono en modo no molestar. Porque a veces me pongo a hablar con el informante y con mis amigos. Pero si no fuera por eso, yo directamente, scroll para abajo, no interrumpir y a la verga. Tendría el teléfono nomás para estar revisando el YouTube Studio para ver cómo está la aceptación de los extractos. Y de ahí en fuera, bien pinche entrado viendo... Yo bien entrado con mis pinches series coreanas, güey. Esa es la mamada. Persona que cuando alguien me atacaba a lo más mínimo en Twitter, ya lo estaba citando. Ya le estaba contestando. Ya le estaba tirando mierda. Ya le estaba haciendo ver que es un imbécil porque no pensaba lo mismo que yo. Sí, qué pereza. Y yo era una persona así. Es que nada más de pensarlo, güey. O sea, no, no, no. Da una hueva. No, 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 no. Y por responder a una persona que simplemente quería joderme o que no le gustaba lo que yo hacía... O atención. Por responder alguna vez en pleno directo, me llevé la ola de acoso más grande que me he llevado en toda mi vida. Y ojo, aquí era una persona que directamente se estaba metiendo conmigo. Se estaba metiendo con mi esposa. Se estaba metiendo con mi vida. Con mi vida personal, no con mi trabajo. Se estaba metiendo conmigo de manera personal. A lo que yo, en una calentada, en un momento de... Te acabas de meter conmigo, con mi esposa y con mi manera de vivir, ¿sabes? No con mi trabajo. No me dijiste, eres aburrido. Me dijiste, tu esposa es esto y tú eres esto. Yo respondí. ¿Qué me gané? Me gané que... La funa más grande. Ese comentario, que si bien fue una humillación al yo estar en directo y que lo escucharan 20.000 personas, me gané que ya no fueran solamente 20.000 personas. Me gané que gente en Twitter diario fuera a insultarme, a acosarme, a joderme. Y es algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Es algo que sigue pasando hasta el día de hoy, amigos. Y es muy jodido. Y... Si yo siguiera contestando, créanme que tal vez esto sería mucho peor de lo que ya es ahora. Esto ya fue hace un año, probablemente. Todo lo del tema de la cama. Y la semana pasada, en algún grupo de Facebook o algo así, gente pasó mi número de celular. Me llamaban a las 3 de la mañana para insultarme, para hacer chistes estúpidos acerca del tema de la cama. Y directamente pasándome en mi dirección, enviándome mi ubicación por WhatsApp. Esto por contestar una vez en mi vida. En pleno directo. Me hacen eso a mí, aún un año después. Sin haber respondido. Ahora imagínate si yo siguiera respondiendo. Si yo siguiera siendo esa persona que no se aguanta. Llevo muchos, yo creo que ya llevo varios años, en donde directamente veo algo en Twitter. Comienzo a escribir la respuesta. Y cuando estoy a punto de tuitearla, lo que hago es esto. Cuando estoy a punto de tuitearla, lo que hago es esto. Cáncela. Es lo que hago. Y como creador de contenido, hablándoles a otros creadores de contenido, que espero que alguno me esté viendo. Les puedo decir, dejen de contestar malos comentarios. Van a vivir más tranquilo. Seguir contestando a cosas hace que la gente se enganche más contigo. Hace que la gente no pare. Yo otra cosa que hago, a lo mejor no debería estar admitiendo esto, pero yo otra cosa que hago es que, por ejemplo, cuando pongo tweets, hay algunos del fandom que a veces contestan cosas chidas y a veces contestan pura pendejada, güey. Entonces, les doy, yo procuro siempre dar como que un like para decirle a la persona, te leí, ¿no? Pero cuando es una estupidez muy estúpida, es como de, güey, no te voy a dar ni el like. No te voy a dar ni el like. Chingues mal. Y voy a dar likes arriba y abajo para que sepas que al güey de arriba lo leí y al güey de abajo también. Por consiguiente, a ti también te leí y no te di like por alguna pendejada que dijiste. A ver si se agarran el rollo. Algunos como que medio agarran el rollo, otros siguen, güey. Otros les vale verga y siguen comentando pendejada y media. Sean felices comentando, güey. Ningún a su madre, güey. Ningún a su madre. Joderte y joderte y joderte y no van a descansar porque es lo único que tienen que hacer. ¿Ok? Lo que hizo Chocas estuvo mal. Estuvo muy mal. A mí no me das like. Uy, por algo será. Y ojo, antes de pasar a este tema. También, ustedes que no son creadores de contenido, mucha gente se engancha y pelea por Twitter todo el tiempo. Pelea en Instagram, pelea en Facebook, pelea en YouTube, en comentarios de TikTok, en todos lados. Amigos, dejen de pelear. En verdad, yo sé que puede ser entretenido, debatir, pero es que la mayoría de veces las chicas... ¿A verdad? ¿Dolió? ...estimosamente no hay ningún debate. Miedo desbloqueado que el tartajano me dé like. La mayoría de veces es gente opinando y es lo que me jode y lo que alguna vez hemos hablado acá. Tú son muy buenos, ¿eh? La mayoría de la gente ni siquiera tiene una opinión propia. La mayoría de la gente no tiene una opinión. A este si no le dices que tiene que normalizar el responder a los haters. ¿Para qué el chingado le voy a decir a este cabrón que hay que normalizar el contestarle a los haters? A ver si este güey se llevó la peor experiencia de contestarle al hater. Es que es a lo que me refiero. O sea, contestar, pero contestar bien. O sea, no contestar como el chocas. Pero tampoco contestar como Juan, ¿sabes? O sea, a lo que me refiero con normalizar contestarle al hater, yo me refiero en directo. A eso me refiero con contestarle al hater. Por ejemplo, que venga Big Will, ¿no? Ahorita que puso la IP esa de sepa la verga que sea, ¿no? Y Big Will, ¿no? Y viene y me dice, ah, Tartaja, ve y chinga a tu madre. Que se normalice el poder decir, pues ve y chinga a la tuya. Imbécil. Que eso sea lo que se normalice. Y contestarle en Twitter también, güey. O sea, si quieres contestar en Twitter, contesta en Twitter. Eso también hay que se normalice. Si viene un cabrón en Twitter a decir, ve y chinga a tu madre, Tartaja. Pues ve y chinga a la tuya 300 veces. Y me follo a la cerda de tu abuela. Dios mío, se me está metiendo el espíritu del chocas muy fuerte, güey. Que se normalice eso, güey. Ya, si quieres contestar o no. Es pedo tuyo. Original. La mayoría de la gente tiene una opinión acerca de la opinión de alguien más. ¿Sabes? Por eso nunca se arreglan las cosas. Porque aquí no se trata de defender puntos. Aquí no se trata de defender lo que tú piensas. Aquí se trata de opinar. Porque la opinión de la otra persona está mal. ¿Sabes? Solamente es eso. Dejen de pelear en redes sociales. Si en verdad no lo vale. Y como creador de contenido les puedo decir. Consejo de creador de contenido a creadores de contenido. Dejen de contestar malos mensajes. Porque a no ser que seas un Yao Cabrera. Un Nordeltus. O alguien completamente odiado en internet. Siendo honestos. Los comentarios malos no representarán. No representarán ni el 5% de los comentarios buenos. O sea, los comentarios malos son esto. Los comentarios buenos son esto. ¿Sabes? ¿Por qué nos enganchamos con este trocito de mierda? ¿Por qué? No entiendo. Porque duele. Porque jode. Porque molesta. Porque cala. Y porque entra una cuestión psicológica que no entiendo, güey. ¿Sabes? Y esto se los digo yo desde mi experiencia. Me pasa que estoy en YouTube. Y estoy leyendo los comentarios. Y es de... Ah, resulta y resalta, corazoncito. Aquí para ver si el tartaja me deja un corazón. Primero. Tartaja. Si eres humilde, más a dejar un corazón. Me encanta el contenido que hace el tartaja. Yo nací por mi madre, pero moriré por el chisme del tartaja. Yo desde que descubrí al tartaja, me encanta el chisme. Y soy la vieja chismosa del barrio. Y su puta madre. Y entre tanto comentario bonito, llega un pendejo así de... Eh, nada más te la dedicas. Nada más te la pasas chupándose la fulana y asustando. Se nota que no eres objetivo. Y la verdad que no sé qué. Y su puta madre. Y es como de... Ay, güey. Jode. Porque te sacan de ese ritmo tan bonito que ibas, güey. Te sacan de ese hermoso cha-cha-cha de placer. Fogoso y sensual. De hermosos comentarios que te deja la gente. De... Ah, qué chingón, tartaja y la madre y que no sé qué. Y tú así como que... Ah, sí, güey. Qué bonito. Les está gustando el contenido. Y llega el don pendejo. De... Mi mamá no conocía los beneficios del ácido fólico. Y es como de... Ay, tu puta madre, güey. Es como si se te colgaron enanitas así de los testículos. Ay, güey. ¿Por qué tuviste que salir tú, pinche monstruo, güey? Y jode, güey. Porque te saca de esa hermosa armonía, güey. De comentarios bonitos. Eso es lo que puedo decir yo. Porque nos pueden soltar 40 mensajes de amor todos los días. Hey, te entiendes, eres crítico, eres objetivo. Pues porque mi canal no es de crítica ni de objetividad. Tengo que dar mi opinión, chingada madre. Pero bueno, yo no contesto a haters, así que... Y el comentario que nos da ganas de contestar es el comentario donde nos dicen una estupidez. Ahí es donde nos vamos jodiendo a nosotros mismos. El tartaje es la cuenta fake de Al Capó. Juan dice eso. Mientras tanto, Willy Grefg dándose de putazos en Twitter. No, pero ya se calmaron. Ya se calmaron. Dejen de contestar malos comentarios. Dejen de pelear en redes sociales cuando no tienen ningún sentido. Willy Grefg, dos puntos. ¿Qué dijo? Que nos partamos la madre. Ok, eres una rata. O sea, cuando alguien te dice algo, tú le vas a contestar. ¿Qué ganas? A no ser que sea algo sumamente grave. Evítatelo. Le puedes gustar o no gustar a alguien. ¿Qué más da? O sea, no eres. Nadie es la gran verga divina que a todo el mundo tiene que caerle bien. ¿Qué dijo Juan? Grefg, dos puntos. Hay que enseñar al culo. ¿Sabes? Te pongo este ejemplo. Hay gente a la que no le cae bien Polis Paul. Hay gente que genuinamente odia a Polis Paul. Para que nos demos cuenta que en verdad nadie es santo de devoción de todo el mundo. Hay gente que odia a Vegetta, güey. A Vegetta, güey. Que ese güey es un pinche terrorón así de arcoíris y de diabetes. ¿Qué pedo? Paul, que es un pan de Dios. Hay gente que lo odia. Si hay gente que puede odiar a Paul siendo la persona que es, imagínate a cualquier otra persona. Entonces, como consejo y el mayor consejo que les puedo soltar a todos en vez de seguir diciendo bla, 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 es dejen de contestar malos mensajes. Céntrense en otras cosas. Al uso también. Y fuera del meme, y esto en verdad no lo vean como lo dijo, vayan a puta terapia. Esto ya no es un chiste. Vayan a puta terapia. Y si te la puedes pagar, págate la terapia. Hay gente que no va porque ir a terapia es caro. Es caro. Ir a terapia es caro, y lo sé. Pero si te puedes pagar la puta terapia, págate la puta terapia. Y no sabes el bien que te puede hacer. Si no funciona tu terapeuta, entiendo. Hay terapeutas mejores que otros. Busca otro más. No piensas, no me sirvió la terapia. No. Simplemente ahí no era. Esa persona no te entendió. Esa persona no pudo ponerse en tus zapatos en ese momento. Simplemente es un mal profesional. Pero nada, amigos. Igual. Igual que los doctores. Pues sí, fue una cagadota por parte de Chocas. Se hará responsable, esperemos. Yo creo que tiene unos muy buenos amigos. Yo no me considero amigo de él, pero considero que es un colega de trabajo y eso. Creo que tiene unos muy buenos amigos que le pueden hacer entrar en razón de todos los errores que ha cometido. Y esperemos que esto le sirva para no solamente replantear su manera de hablar y de comunicar, sino también su manera de vivir. Que claramente no es sana. Viéndola desde fuera, viéndola completamente externo, no es una manera de vivir sana. No, güey. Ni en pedo. Pues nada, es eso. O sea, del tema Chocas es... O sea, es que pónganse a analizarlo, güey. 12 horas de directo. ¿Cómo cuánto dormirá? ¿Unas 6, 8 horas? Ponle que 6. 12 más 6, 18. Le quedan otras 6 horas, güey. Come en directo, pero ponle que también coma fuera de directo. Tiene que hacer caca. Se tiene que bañar. Tiene que pagar recibos. Aunque igual y los puede pagar por internet, güey, ¿no? Pero el tiempo de ocio, güey. Cada vez le ha quedado menos y menos y menos horas. Y si de por sí tiene pocas horas, güey. Las pocas horas que le quedan, güey. Prefiere gastárselas en Twitter, güey. En contestarle a haters. Es como... Carnal, o sea... Invierte tu tiempo mejor en otra cosa, güey. Pero bueno, o sea, ya pobrecito Chocas, güey. Ya todo el mundo lo ha estado poniendo a parir, güey. Auronplay le dejó el fundillo colorado y con un prolapso rectal, güey. Así que ya... Ya está en el piso. Ya tampoco vamos a cachetearlo, güey. Pero pues les dije que quería que viéramos este clip al final del distracto, güey. Cesar Chocas, tú no eres el número 1. Es una joya. El número 1 está entre yo e Ibai. Si nos ponemos a hablar de números, nos ponemos a hablar de verdad. El número 1 en Twitch somos yo. Y somos Ibai. Eso es así. Y si llegaste a ser el número 1, fue gracias a un proyecto mío llamado Squid Games. Te lo miren. Eso es así. El número 1 en Twitch somos yo. Link. Hoy a las 11. Eso es así. Hora española. Fuiste de una época por un boom que pegaste. Mira, justo cuando acaba el Barça. Es una moda. Yo también he estado de moda por épocas. ¿Está bien, no? Justo cuando acaba el Barça. Acabas 11 y a las 11 lo subes. Es una creación. Es así, Twitch. Vaya, vaya, vaya. No, no. ¿Qué estás diciendo, Auron? Es que estaba viendo otra cosa, la verdad. No, no. Es que estaba viendo otra cosa. Estaba viendo cómo le pegabas una pinche violada a Grefg, la verdad. Ah, la verga. Qué bonito es el chisme, güey. Lo amo, güey. Me encanta el chisme. no es de estasidas. El chisme es de las formas donde alrededor de los mesos.